¿Qué más? En Amigos y Rivales, ¿qué pasó anoche? Se presentaron bailes de merengue. Luz Clarita derrochándose en su aida también. Pero pasó a Capilla, junto con bien sus compañeros. Vamos a verla. Inició la velada de merengue en Amigos y Rivales con la guapa Daniela Luján, quien deslumbró al público con su gracia y coordinación en una contagiante coreografía. Tras tomar en cuenta las críticas de la jurado Georgina, Pablo Ruiz ingresó al estudio seguro de hacer un buen papel en el escenario. En esta oportunidad, la polémica rubia le recomendó bajar las revoluciones al cantante y le entregó una paleta de siete puntos, puntaje que no dejó satisfecho a la argentina. Yo no sé cómo eligen los jurados, pero la verdad yo, por lo que he escuchado, ella baila pole dance, no es bailarina. Así que no sé si tiene mucha noción de lo que es la danza. Ella dijo en algún momento que te faltaba humildad. ¿Eh? Te falta humildad, ella dijo hay que ser humilde. ¿Tú crees que te falta humildad? No, mi amor, si yo, o sea, yo sé que te lo digan ellos, que te lo digan ellos y me falta humildad. Soy una persona bien ubicada, siempre llego, respetuoso. Creo que se está, debería ser un poco más clara, o si le falta energía o si no le falta, o cuánto de energía ella quiere ver, ¿no? Sería interesante que me diga o que nos diga cuánto de energía quiere ver en cada pareja o en Pablo. En cada ritmo. Como para hacerlo con la energía que ella quiere, ¿no? Las críticas siguieron en contra de la carismática jurado. Milagros López Arias, bailarina de profesión, consideró que su baile no merecía tan baja calificación. Adelante Georgina. Siete puntos. Adelante Osvaldo. Tati Alcántara. Siete puntos. Me he partido en dos el día de hoy en el escenario. Me he puesto siete, siete, siete otra vez. ¿Qué tengo que hacer para que me den más puntaje? ¿Qué? 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 Encima no me dan zapatos. Mira los zapatos que tengo. Mira con los zapatos que he tenido que bailar. ¿Qué tienen esos zapatos? A ver, explícanos. A ver, sube la planta. No son los adecuados. No son los zapatos adecuados. Llegó el turno de Brenda Carvalho, quien se adueñó de la pista, provocando el más alto puntaje. El jurado le entregó dos paletas de nueve. La de la sanguita roja, la de la sanguita roja, la de la sanguita roja. La de la sanguita roja, la de la sanguita roja, la de la sanguita roja, la de la sanguita roja. Oye, qué buena manera es el... ¡Ey! La pluma, hermano. Un pluma en la boca. Súper bien, contenta. Oye, mucha gente me pedía 10. ¿Creías que merecía tu baila un 10? Bueno, la verdad cuando uno baila no sabe, no ve, no ve nada. Entonces yo simplemente disfruto la canción y hago la coreografía que tenemos marcada. Pero salió espectacular, de verdad. Pese a que su vestuario enloqueció a sus admiradoras, Mariano Sábato no consiguió presentar una coreografía al ritmo que se le exigía. El actor lució a ratos rígidos. La fiesta continuó tras bambalinas, ya que continuó practicando algunos pasitos. Ya un trombo baila ya. Ya me estoy divirtiendo, me estoy divirtiendo como loco. Ahora dicho, ¿el puntaje te pareció? Bueno, es el que dispuso el jurado, ahí estaremos. Yo igual cuento con el apoyo de toda la familia peruana. No se olviden, cinco, así. Mariano fue el primero en quedar sentenciado. Luego Pablo Ruiz y Daniela Luján. Ellos tendrán una semana para preparar su próximo baile. ¡Vamos a Capilla! ¡Vamos todavía! Es una energía desbordante a pesar de que está mala noticia, ¿no? No, esto me divierte ya. ¡Voten! ¡Lo necesito! ¿Opción? Opción cinco, ya saben. ¡Capilla! ¡Vamos a trabajar, a trabajar! Lo dejo, me voy a bailar. ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¡Vamos! Daniela Luján, estás admirada, me imagino. No, ¿sabes qué? Ni tiempo me voy a reaccionar. ¡Ay, cómo estás! ¡Eso, Daniela, cuéntenos! Ni tiempo me voy a reaccionar, porque vi a Mariano Sábato a gritar y me dio tanta risa que él festeja su capilla. La gente de Casa de Montana, pero hay que decirle a todo el público que voten por ti. ¡Voten, por favor! ¡Voten, por favor! ¡Daniela! 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 ¡Voten, por favor, al número uno! ¡Sobre la opción uno! ¡Uno! ¡Uno, por favor! ¿Qué es justo esta capilla? Pues en algún momento tenía que pasar, ¿no? Ni modo, hoy fue el día. Momento de decirle al público que vote por ti. Sí, por favor, opción ocho, por favor, te los pido. Igual ya nos dan tres puntos adicionales, es lo más lo que da el jurado. Pero bueno, el jurado no ha estado contento y me he peleado con el jurado. Y bueno, yo espero que vean el baile. Y no, 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 como que se vean, ven otras cosas, no sé, no sé, raro. ¡Que voten, pues, no! ¡Que voten, que voten! Yo, la verdad, opción ocho y nada, estoy un poco triste. ¡Oh, la verdad! ¡Oh, la verdad!